No puedo olvidarte, nadie podrá amarme, tanto y con la fuerza de tu ser. De ti me esperaba todo, menos que me dejaras solo, mientras dormía te fuiste con mi corazón. Con un beso de tus tiernos labios, me dormí y soñé en tus brazos, desperté en una pesadilla gritando por ti. ¡Ajela! No me ofiste con mi corazón, ¡Ajela! ¡Ajela! ¡No podrás escapar de mí! ¡Ajela! ¡Al final te atraparé! Mi corazón vacío, nadie podrá llenarlo, tanto y con la fuerza de tu ser. Con un beso de tus tiernos labios, me dormí y soñé en tus brazos, desperté en una pesadilla gritando por ti. ¡Ajela! ¡Ajela! No te fuiste con mi corazón, ¡Ajela! ¡Ajela! No te fuiste con mi corazón, ¡Ajela! ¡Ajela! No te fuiste con mi corazón, ¡Ajela! No te fuiste con mi corazón, ¡Ajela! No podrás escapar de mí. No te fuiste con mi corazón, ¡Ajela! Y... ¡Suscríbete al canal!